Música ¿Qué tal? Buenas noches, otro sábado más de 60 años, ¿cómo lo voy a olvidar? Eugenia Buenas noches Martín, buenas noches a todos en casa Bienvenidos a un nuevo programa que nos va a llevar este sábado por Momentos de la Televisión Y en este caso vamos a arrancar porque la televisión estuvo ligada a momentos históricos Sin duda cuando hay un evento mundial la televisión está presente Juegos Olímpicos, los Mundiales, los casamientos ahora de los Reyes y la Reina Pero hubo un momento en el que la televisión estuvo presente y la humanidad entera mirando el mismo acontecimiento La primera vez que la televisión transmitía algo en simultáneo para todos los países del mundo ¿Cuándo fue? Un 20 de julio de 1969 cuando el hombre Llegó a la luna, transmisión de la luna a la tierra y así a todo el mundo Ahora, ¿qué pasó en ese día? Vos te debes acordar ¿Vos qué estabas haciendo? Yo mamá me sacó del jardín, era la tarde, me dijo vamos a casa, aunque te parezca mentira te voy a poner a ver televisión A mi hija me gustaba que vea mucha televisión, mamá acá estoy Y me dijo sentate acá a ver esto que es historio Y realmente, si yo me pongo a pensar, recuerdo aquella pantalla de blanquineros con un hombrecito blanquito que venía Y la bandera americana flameando en la luna Vamos a hablar más adelante del tema, yo todavía no había nacido, Jauregui Sí, sí, lo sé, lo sé, bastante chicas Vamos a ver esas primeras imágenes de Armstrong cuando pisaba la luna y que además dijo una famosa frase Sí, pequeño paso para un hombre, gran paso para la humanidad Así vimos, en aquel momento, la llegada del hombre a la luna Después, hay otros temas At the foot of the ladder, the surface appears to be very fine-grained as you get close to it It's almost like a powder I'm going to step off the land That's one small step for man One giant leap for mankind Beautiful view Isn't that something? Magnificent desolation They're setting up the flag now Neil and Buzz The President of the United States is in his office now And would like to say a few words to you, over Hello, Neil and Buzz I'm talking to you by telephone from the over room at the White House Because of what you have done The heavens have become a part of man's world For one priceless moment In the whole history of man All the people on this earth are truly one Bueno, esto es lo que vimos en aquel momento Viste, te dije que viste Yo todavía no hay mucha gente Y que quedó para siempre como la imagen de la llegada al hombre a la luna Ahora, yo no había nacido Pero sí escuché, y es el día de hoy que escucho Que esas imágenes son reales A mí me da mucho que pensar Lo digo desde mi lugar, me hago cargo de lo que estoy diciendo Es una transmisión perfecta Y en ese momento, ¿había semejante tecnología? Creo que sí No sé si se alcanzaba con esa fidelidad Y la voz transmitida por radio Se podía hacer Como bien dijiste al comienzo Son dos hechos trascendentales El primero, el hombre llegando a la luna Y el segundo, una transmisión para todo el mundo Esto entró en tela de juicio A tal punto que Suelen decir Que como sabían que los soviéticos Ya podrían, en aquel momento Podían estar llegando a la luna Los norteamericanos Generaron toda una cuestión Para que Si no se llegaba realmente a la luna Por lo menos mostrar como que se llegaba a la luna O sea, que hicieron ganarle De todas formas Hay un testimonio De un montón de gente De Alexander Haig Bueno, en aquel momento Jefe en el gobierno de Richard Nixon Kissinger Que hablan de esto Y en 60 años ¿Cómo lo voy a olvidar? Tenemos estos testimonios Para entrar en esta pregunta ¿Habrá llegado el hombre a la luna? Seguro vos la hiciste alguna vez El presidente se volvió Hacia sus expertos de la NASA Y dijo ¿Estamos listos? El director de la agencia espacial Le tranquilizó solo a medias Le dijo Es posible que no podamos enviar películas De los primeros pasos sobre la luna El presidente se negó a aquella idea Ni hablar El mundo espera ver a un estadounidense Dar los primeros pasos en la luna Aquello le molestó mucho Sentía que algo había salido mal Y que tal vez fuese el responsable Entonces uno de los consejeros del presidente No sé El general Alexander Haig O Donald Rumsfeld Dijo indecisamente ¿Y si grabamos los primeros pasos sobre la luna? En un estudio Así Si fracasamos Siempre podemos enseñarle esa película al público Hablé con el presidente Y Kissinger apoyó la idea Al principio no me lo tomé muy en serio Y me dijeron que no me lo tomase muy en serio Después la cosa fue cada vez a más El presidente estaba preparado para hacer aquello Y yo para respaldarlo Y básicamente Lo decidieron Henry Al Haig Y el secretario de defensa Pero a fin de cuentas La única persona que podía decidir Si se decía A, B o C Era el presidente de Estados Unidos Según nuestro sistema Y él tendría que dar la orden de hacerlo Nixon se reclinó en su sillón Y cerró los ojos por unos minutos Luego se puso en pie y dijo Caballeros Tienen menos de dos semanas Para prepararlo todo Fue brillante Fue una gran idea Era algo importante Y se invirtió mucho esfuerzo en ello Era una decisión angustiosa La que tenía que tomar el presidente Nixon Y creo que decidió lo correcto Era el presidente Y merece que se le reconozca el mérito De haber tenido el valor de hacerlo Bueno, a ver, espera Vamos a plantear Vamos a ordenarnos Porque Por un lado Sí La filmación que vimos Bien La supuesta Llegada del hombre a la luna La oficial Pasa el tiempo y ocurre esto Y un montón de personalidades Como viste Alexander Hay Ahora, si nos ponemos a pensar Hay curiosidades que tienen que ver Cuando el hombre se va a la luna Como una bandera que flamea Sí Una luz que no condice Con la luz que hay Sobre el reflejo del sol y la luna Fotografía donde hay muchas estrellas En el momento de filmación Y en esas fotografías No aparece Y la transmisión Que es perfecta Para los años 69 La transmisión es perfecta Bueno Lo que estamos en televisión Recién lo comentábamos con los colegas Es difícil Era una transmisión complicada Pero bueno Bueno, claramente Lo que sucedía en Estados Unidos Era lo siguiente Decían Bueno Si el hombre llega a la luna Hay que mostrarlo De todas formas De todas formas Si llega Hay que mostrarlo Y si llega Y no se puede mostrar Tecnológicamente También hay que mostrarlo Y entonces prepararon Un plan Y llamaron Al más grande A Stanley Kubrick Vos debes recordar A Stanley Kubrick Cuando Y viste una película Que se llamó 2001 Y sea el espacio Los americanos sabían Que él estaba filmando Esta película Y todo lo que era El montaje de la película Les podía servir Para poder ser Un posible hombre en la luna En los años 69 Lo llamaron Bueno, evidentemente Parece que funcionó Vamos a ver parte De esa película Y vamos a ver Esas imágenes De ciencia ficción De ciencia ficción Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.